El Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó sancionar al Partido Verde Ecologista de México por incurrir en faltas de la legislación electoral al haberse beneficiado con la aportación en especie y la difusión reiterada, continua y sistemática de los informes de los legisladores de sus fracciones parlamentarias en las cámaras de diputados y senadores. La resolución aprobada señala que dicha conducta tuvo como consecuencia una sobreexposición del partido, lo que generó una falta en la equidad en la contienda electoral, por lo que el Consejo General determinó sancionar al Partido Verde con 322.455.711 pesos. La aportación en especie consistió en una difusión de 293.321 promocionales que fueron transmitidos a través de 42 concesionarios de televisión abierta, 6 de televisión restringida y una radiodifusora, por los cuales las fracciones parlamentarias del Partido Verde pagaron un monto total de 107.485.237 pesos. Al abordar el tema, el consejero presidente Elín Lorenzo Córdoba señaló que el instituto debe actuar con firmeza frente a las violaciones a las reglas del juego político. Sobre el caso específico, dijo, existió una clara intención de alterar la equidad que procura el modelo de comunicación política, lo que constituye una clara intencionalidad y no una circunstancia meramente casual. Por su parte, el consejero electoral Benito Nassif, presidente de la Comisión de Fiscalización, afirmó que los promocionales en cuestión guardaban identidad con la campaña prolicitaria desplegada simultáneamente por el Partido Verde, por lo que su difusión constituye una estrategia sistemática de promoción de la imagen del partido y una sobreexposición. Así, el Partido Verde faltó la responsabilidad que tienen los partidos de rechazar las aportaciones indebidas, por lo que se impulsó una sanción equivalente al 300% del monto involucrado en la constatación de los promocionales de televisión. La multa al Partido Verde es la más alta que haya impuesto el INE y la más cuantiosa que se haya impuesto un partido político durante campañas en la historia electoral mexicana. Informo para Nuestra Visión Noticias, Héctor Juárez.